68 nuevos profesionales aportó la carrera de enfermería de la Universidad de Magallanes a la región Chile y el mundo, con un sabor especial, la conmemoración de los 40 años de esta formación en las aulas australes. La jefa de carrera resaltó la madurez alcanzada, ratificada con la acreditación que tienen por 5 años y el posicionamiento nacional que hay en la ceremonia que se desarrolló en los salones del Hotel Dreams. Estamos con una perspectiva de desarrollo de postítulo, porque pensamos que ya nosotros estamos en una madurez plena, el pretítulo está muy bien y las enfermeras y los enfermeros tenemos que proyectarnos en la Universidad de Magallanes hacia los postítulos y los posgrados. Para la jefa de carrera, el profesional que egresa de la UMAG tiene liderazgo y ética, luego de 35 promociones, con unos 900 egresados desde 1976. Recalcó que los jóvenes se terminan conociendo mucho al final de 5 años, ya que se les enseña a superar debilidades. Sí, fue sacrificado, porque salí de un colegio técnico, pero aún así salí adelante. ¿Por qué te gustó la enfermería? Porque es el cuidado del enfermo. Uno está todo el día con un paciente, está a cargo de los cuidados, de la calidad, de la eficiencia de los cuidados. Me gusta, me encanta, estoy orgullosa de lo que estudié. Jennifer es un ejemplo de lo que puede aportar la UMAG a tu formación, ya que ella, antes de recibir su título, no solo estaba trabajando, sino que demostró ser buena hasta tal punto que está encargada del programa cardiovascular en el Policlínico Adulto del Hospital de las Fuerzas Armadas de Punta Arenas. Está contenta con su desempeño y feliz, porque la carrera de enfermería de la UMAG está reconocida en todo Chile.